Bienvenidos a este vídeo sobre liderazgo. Soy Eduard Céspedes Borrás, soy CEO de Orkey Software, una consultoría de software, que lo que hacemos es desarrollar software, aparte de dar asesoramiento y formaciones, tanto en temas de Agile Management como de organización, así como en temas técnicos como Blockchain, Big Data o como soluciones cloud. Si hablamos de liderazgo, tenemos que hablar obligatoriamente de Simon Sinek. Simon Sinek es uno de estos gurús que ha hablado muchísimo, ya ha estudiado muchísimo el fenómeno del liderazgo que hace ser un buen líder, que son las cosas que hace un líder que nadie más hace y que por eso son líderes y los consideramos líderes. Es el creador del vídeo TED más visto de toda la historia. Ha hecho varios libros, entre ellos El Juego Infinito, que podéis ver aquí, o Empezando con el porqué, Start with Why, o El Juego Infinito. Os lo recomiendo muchísimo, tanto todos los vídeos que hace, presentaciones, como los libros que ha hecho, realmente es muy inspirador. Y de hecho os quiero contar uno de ellos, que es El Círculo de Oro, que es este vídeo TED que fue tan viral. Él lo que explica Simon Sinek es que hay estos tres círculos concéntricos, que es el qué, el cómo y el porqué. Todo el mundo, 100% de la gente, sabe qué hace, tanto en la vida como en su trabajo. Algunos saben cómo lo hacen, pero muy poca gente sabe por qué lo hace. Y él lo que dice es que los líderes, la manera que tienen de comunicar es completamente al opuesto a lo que lo hace la gente normal. La gente normal explicamos, tengo un teléfono móvil que es muy bonito, es muy rápido, tiene un procesador muy bonito y es muy rápido y tiene mucha memoria. Para ello utilizamos los mejores recursos, los mejores diseñadores, ¿te gustaría comprar un móvil de mi compañía? Y es así como comunicamos, ¿no? Damos datos muy concretos, muchas figuras, muchos números que la gente puede entender muy bien. Explicamos un poco cómo lo hacemos y esperamos un tipo de reacción emocional por parte de nuestro interlocutor. Y lo que dice es que las grandes empresas, las grandes compañías y los grandes líderes lo hacen completamente al revés. Por ejemplo, en este ejemplo de Apple y dos teléfonos móviles, Apple dice, nosotros tenemos una empresa que lo que intenta hacer es conseguir algo que nadie haya haya conseguido, ser diferentes de todo el mundo, que no tener un producto que sea exactamente igual que los demás, sino que te valoren por este producto. ¿Cómo lo conseguimos? Lo conseguimos con diseños muy bien hechos y mirando todos los detalles y vigilando que todo esté perfecto. Tenemos móviles, tenemos iPods, tenemos portátiles, tenemos iMacs. ¿Quieres comprar uno? Como veis, la manera de comunicar es siempre desde la parte más emocional, más de sentimientos, que como vemos en este diagrama, es la parte que controla el cerebro, que es la parte límbica. La parte límbica del cerebro es la parte que realmente toma las decisiones. Esta parte también es la parte que gestiona las emociones y no tiene capacidad ni analítica ni tiene capacidad del habla. En cambio, el neocórtex es la parte que es analítica, es la parte que entiende los números, las cifras, los detalles, pero en cambio no tiene capacidad de decisión. Por eso, en inglés, por ejemplo, hay una frase que se dice, it doesn't feel right, no sienta bien. Estoy entendiendo muy bien lo que me dices, lo comprendo, sé lo que me estás diciendo, pero no sienta bien, no hay algo que no me termina de conectar. ¿Por qué decimos esto? Porque no sabemos expresar el por qué no hemos conectado con esta persona. Y él lo que dice es eso, que los grandes líderes, como transmiten desde el punto de vista de la emoción, de los valores, de qué les mueve a ellos, lo que hace es conectar con gente que tiene estos mismos valores, estas mismas emociones, que tiene estas mismas motivaciones. Y cuando conectas a este nivel, a este nivel emocional, consigues que esta gente no solo trabaje por el qué, o sea, por el dinero que sería el qué, sino que trabaje para conseguir estas mismas metas que tienes tú, estos mismos sentimientos. Si tú tienes un ONG y tus valores es intentar salvar a los niños de África y te mueven estos valores de intentar ayudar, toda la gente que te rodees no vendrán simplemente porque les pagues, les vendrán porque tienen estos mismos valores. Y por último, dejaros con esta frase, que ser líder es una elección, no es un rango. Todos podemos ser líderes, todos podemos conectar con la gente a este nivel, todos podemos empatizar y influenciar a los demás. El rango es algo independiente. Hasta aquí este vídeo sobre Management 3.0 y Liderazgo. Espero que os haya gustado. Si quieres aprender más sobre Management 3.0 y Liderazgo, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.